Ok, si ya empiezo la función dada por fx igual a 2 menos 3x, entonces f es la menos 1 de 2, de menos 2. Si fuera solamente f es la menos 2, es una función inversa, ¿verdad? Si fuera solamente f es la menos 2, me está pidiendo la imagen, entonces tenemos que sustituir la menos 2 en x. Pero como tiene un menos 1 acá, no me está pidiendo la imagen, me está pidiendo la imagen. Siempre recuerden que funciona inversa a lo contrario, si me dan una imagen me piden una prima. ¿Cómo encontramos una prima? Sustituyendo la respuesta es 8 en A, 0 en B, 4 en B. Sustituyendo la respuesta es 8 en C, y menos 4 en B. Y hacemos una función, para acceder la función, 2 menos 3, alfa A. Y eso me da la menos 22, tenemos una que buscarla que me dé menos 2. Con B, me da 2. Con C, me da menos 2, que es este menos 2 de acá. Por lo tanto, la opción C era corriente. Recuerden que funciona inversa en todo ese problema, ¿verdad? Entonces simplemente le damos vuelta las cosas y le damos errores. Y listo. Gracias.